¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a contar mi experiencia final con iOS 18 Beta 5 en el iPhone 16 Pro Max y en sí también cuando tendríamos la beta número 6 porque ya estamos en martes cuando estoy subiendo este video y no hemos tenido nueva beta no hemos tenido iOS 18.0.1 entonces de todo eso vamos a hablar en este video y bueno ya lo saben de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone y por qué tardé tanto en subir este video pues bueno no estuve en casa desde el miércoles por la tarde tarde noche entonces no estuve ni el domingo que es cuando normalmente subo este video donde les cuento mi experiencia apenas regresé el día de ayer lunes por la noche entonces yo pensé que iba a salir el lunes una beta no salió pensé que iba a salir hoy y tampoco salió la beta número 6 de iOS 18.1 eso es raro porque significa que Apple sí está trabajando duro y justamente de eso les voy a hablar aquí lo que creo que está pasando con iOS 18.1 y cuando tendríamos finalmente la beta 6 y cuando tendríamos iOS 18.0.1 que urge y no ha hecho nada absolutamente nada Apple primero que nada les cuento un poco mi experiencia con esta beta 5 en el iPhone 16 Pro Max recordando un poco el puntaje no puedo compararles el puntaje de la versión anterior de la beta 5 pero sabemos que era mala actualmente si yo veo en el 15 Pro Max el puntaje aumentó en esta beta 6 y bueno este es el puntaje actual de la beta número 6 no beta 5 ¿en cuál estamos? ya no sé en beta 5 perdón estamos en beta 5 3,389 en multicore no en single core y 8,176 en multicore espero de verdad que se mantenga muy similar o aumente en la próxima beta que sería la beta 6 pero ¿cuál ha sido mi experiencia de uso en esta beta? honestamente ha sido buena, muchísimo mejor que la beta 4 que fue completamente un asco tanto en el 15 Pro Max como en el 16 Pro Max y que incluso dije que ni siquiera recomendaba probar iOS 18.1 algo bueno de esta beta 5 también es que la batería mejoró no está igual que en iOS 18 pero mejoró, está casi igual pero debe mejorar aún más y por ejemplo aquí tengo una captura, si ustedes recuerdan más o menos una carga similar ahorita vamos a checarla, a las 2 de la madrugada lo cargué al 94% y tomé esta captura a las 8.14 minutos ya en la noche con 19% en beta 5 jamás habría llegado ahí, yo creo que tenía el 19% pero como a las 3 de la tarde entonces mejoró bastante la batería honestamente este es de otro día también por ejemplo a las 12.58 cerrémoslo a la 1 de la madrugada lo cargué al 96% y la captura la tomé a las 4.39 y tenía todavía el 45% vuelvo a repetir, la batería mejoró muchísimo en esta beta 6 y creo que hablo en general la mayoría de experiencias ha sido bastante decente en esta nueva beta corrigieron muchos errores, sin embargo el error de que se agregue el botón sigue ahí, persiste no tengo idea del por qué no han podido solucionarlo pero sigue ahí cuando yo elimino este botoncito que tenemos aquí después de un par de minutos algunas personas hacen cierta cosa y vuelve a aparecer en automático a mí me aparece después de un par de minutos de forma automática también ¿por qué? no lo sé, ya lo estuve reportando en la aplicación de feedback para eso son las betas, por favor reporten todos los problemas, calentamiento, batería, lo que encuentren de esa forma Apple se pone a trabajar para solventar los errores y lanzar una buena beta y una buena actualización oficial de ahí en fuera mi experiencia está regularmente buena en Apple Music tengo un detalle, a veces, muchas veces se abre el teclado cuando abro Apple Music y estoy en un playlist se abre de esta forma el teclado y no es, o sea estoy en el reproductor pero el teclado se muestra eso me pasaba en iOS 17, volvió aquí en iOS 18.1, ya no me pasaba en 18.0 y de ahí en fuera vuelvo a repetir, la experiencia no es mala, todo funciona bastante bien ya no se calienta al cargar, ya no se calienta en general se calienta un poco al utilizar mucho tiempo las cámaras cosa que he estado utilizando bastante últimamente también para estar poniendo a prueba y todo eso estuve lleno de conciertos también, entonces a eventos de lanzamientos de Huawei entre otras marcas, entonces he estado utilizando mucho la cámara y me he dado cuenta que se calienta un poquito al utilizar la cámara y se drena mucho la batería también al utilizar las cámaras pero son cosas que arreglan con actualizaciones pero no se que diablos está esperando Apple ahora iOS 18.1 está siendo mala, malísima, a pesar de ser 18.1 se supone que 18.1 debe de ser mejor que 18.0 y está peor está mal iOS 18.1 y muchos pensaban y decían por ahí, no se por qué, no se de donde sacan eso que iOS 18.1 sale en la primera semana de octubre o sea, podría salir el lunes 7 de octubre no lo creo, lo duda en absoluto yo creo que esta semana sí vamos a tener beta 6 y la próxima semana vamos a tener release candidate y más o menos por el 14, vamos a entrar a la aplicación más o menos por el 14 de octubre o 21 de octubre vamos a tener el lanzamiento oficial de iOS 18.1 y eso sí va bien porque de verdad Apple creo que se está apresurando tanto está trabajando tan rápido con iOS 18.1 para tener Apple Intelligence porque de verdad que toda la publicidad que hace Apple respecto a los nuevos iPhone es falsa hasta cierto punto fui apenas al Apple Store y las animaciones que tienen los iPhone Demo que están ahí para que lo puedas utilizar y ver dicen Apple Intelligence o el iPhone diseñado para Apple Intelligence tú lo agarras y ni siquiera tiene Apple Intelligence eso es totalmente falso entonces, diseñado para Apple Intelligence y ni siquiera tienen Apple Intelligence Apple está apurado en lanzar iOS 18.1 y por esa misma razón creo que ni siquiera están terminando de pulir bien esta actualización y estoy muy seguro que cuando lancen iOS 18.1 va a ser la peor actualización que alguna vez Apple haya lanzado y el motivo y la razón va a ser Apple Intelligence que lo quieren ya ¿por qué? porque muchos están quejando que dónde está Apple Intelligence estás vendiendo un iPhone con mucha publicidad de Apple Intelligence sin Apple Intelligence entonces, desde ahí está mal Apple creo que podrían haber atrasado el iPhone un mes no lo sé realmente qué pudo haber hecho Apple para haber hecho un buen trabajo con iOS 18 también o iOS 18.1 no sé por qué no pudieron haber hecho Apple Intelligence más rápido cuando ya Samsung lanzó su inteligencia artificial y muchas otras marcas lanzaron su inteligencia artificial desde el año pasado Apple dijo que estaba muy avanzado en la inteligencia artificial y con esto, honestamente, están demostrando todo lo contrario ahora, ¿cuándo tendremos la beta número 6? es muy probable que justo esta semana hoy es martes, primero de octubre cuando estoy grabando, editando y subiendo este video no lo iba a subir este video ya porque normalmente lo subo los domingos y yo pensé que iba a salir beta 6 hoy o tal vez mañana pero no ha salido entonces, ¿cuándo tendríamos beta 6? debe de salir esta misma semana beta 6 de iOS 18.1 debe de salir mañana miércoles o máximo el jueves 3 de octubre y ¿dónde está iOS 18.0.1? nadie sabe se supone que también esta semana tendría que salir pero Apple debe de contratar a más desarrolladores de software que se pongan a trabajar en iOS tanto en iOS 18.0 como en iOS 18.1 y todavía más gente con Apple Intelligence porque lo que nos van a dar de Apple Intelligence en iOS 18.1 es el 50% de lo que Apple ha estado anunciando desde el WWDC o menos del 50% entonces, hasta 18.2 vamos a tener nuevas cosas Apple Intelligence 18.3 más cosas 18.4 espero que ya finalmente este Apple Intelligence completo que eso ya va a ser hasta febrero, marzo del otro año para que en 3 meses presenten iOS 19 de verdad que esta vez sí me decepcionó Apple con el tema del Apple Intelligence pero bueno, vamos a ver qué sucede esta semana, sí o sí debe de salir 18.0.1 mínimo y también puede ser mañana junto con la beta de iOS 18.1 o puede ser el jueves rara vez es viernes pero puede llegar a pasar si es una actualización urgente entonces, vamos a ver qué sucede sí o sí esta semana tenemos que ver una actualización ya sea beta oficial o ambas así que estén atentos al canal porque obviamente voy a estar subiendo el video de todas las novedades y si es recomendable o no actualizar de momento ¿recomiendo la beta 5 de iOS 18.1? no, todavía no la verdad es que no iOS 18.0 creo que es mejor que 18.1 entonces espérate no te pierdas de mucho honestamente aún a menos que tengas los 15 Pro y todo eso los 16 para Apple Intelligence pero aún así no es la gran cosa todavía así que vamos a esperar a la beta 6 y esperemos finalmente arreglen este maldito error que ya apareció el control otra vez entre algunos otros pequeños bugs que hay por ahí pero son mínimos realmente pero principalmente la batería y el rendimiento y todo eso así que hasta aquí dejo este video dime tú si ya estás probando 18.1 en qué iPhone y cuál ha sido tu experiencia a comparación de la beta anterior que fue beta 4 cómo ha mejorado cómo ha empeorado en esta beta 5 y bueno no olvides por favor dejar tu like suscríbete si eres nuevo eso ayuda bastante y nos vemos hasta el próximo video amigos bye y